Usted tiene un maestro, a Colacho, usted tiene que respetarme, a mí, como mayor que usted. Usted respete, y si usted va a andar en esta vagabundina, yo no estoy dispuesto a andar con esta vaina. Esto va a enterrar tu carrera, te lo digo aquí hoy, frente a tu amigo, Juaco Guillén. Va a enterrar tu carrera y de paso te va a enterrar a ti, y sigue divirtiéndote como a ti te gusta. ¿Qué dice mi muchacho? Hijo, no se me olvida la mujer con la que yo te vi, la que tenías encima. Ni tampoco se me borra la carrandanga de mujeres que estaban haciendo filas de tu mamá. Yo pude haber dejado mi dignidad de lado, pero yo no he olvidado las cosas. He decidido hacerle un canto a mi tristeza, porque tristeza es la que se quedó conmigo. Desde ese día en que tú te fuiste y no regresas, solo tristeza es la que me ha conmovido. Estas son cosas que a un hombre bueno le duele. Buena. Es más, es más, voy a, traje el anillo otra vez. No, no quiero presionarte, pero yo sé que tú vas a ser mi mujer, así que, Rosa, ¿tú quieres casar conmigo? Hijo, espérate, contesta tu teléfono que está a punto de reventarse y me voy a que te responda. Pero, oye, pero respóndeme, respóndeme. O sea, mira, me tienes el corazón arrugado, bocha. Tú me tienes, no he dormido nada. Yo quiero ser tu esposo, respóndeme, ¿tú quieres ser mi mujer? Hijo, no. No puedo casarme contigo, Hijo, no puedo. Discúlpame. Y espérate, contesto el teléfono. Oye, Rosa, pero sí. Déjame. Nomás, ayer tú me dijiste que tú me querías, que no había nadie, que... Yo sé lo que te dije, Hijo. Espérate y hablamos. Sí, ven, contesto y hablamos. Listo. ¿Aló? Rafita mío. ¿Cómo así que Dios me des qué? ¿Y en qué oferta él está? Ay, no, Dios mío, ya voy para allá, ya voy para allá. Espérate, espérate, espérame ahí. ¿Qué pasó? Que Dios mío se puso muy mal, Hijo, tengo que ir con él. Sí, eso, Hijo, te acompaño. No, 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 hijo, tú quédate acá en la casa. Cualquier cosa que necesites, si llega Lucy, le avisas, por favor, ¿oíste? Yo, yo voy sola, yo voy sola. Cuídate, Hijo, ¿oíste? Luego hablamos. Ay, señora, yo no me perdono, o sea, ¿le pasó algo? Mija, a mí me trajeron a mi esposo acá. Dímese, ¿le pasó algo? Yo me, yo me, yo me de día, yo me de día. Él está en cuidados intensivos, señora, por ahí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Dios mío? Ay, señorito, miren que esos médicos lo tienen en tuba y todo, pero no dicen nada. Y no ha abierto los ojos. Ay, no, 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 señora. No, 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 no ¡Gracias!